Música Geología en el campo, nuestro canal Youtube, está dirigido a los amantes de la naturaleza y especialmente a los que estáis estudiando geología, geografía, ciencias de la tierra o materiales. En este canal queremos mostraros en el campo muchos de los conceptos que os enseñan en las aulas y contaros curiosidades que os resultarán interesantes. En estos vídeos veréis las características de los materiales, de los minerales, las rocas, los fósiles... Y os explicaremos los procesos geológicos que han quedado reflejados en ellos. Música 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 Música